Saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Dark Souls Y no me siento nivel 30 en absoluto, porque sigo muriendo muy rápido Ahora del último video tal vez se perdieron, nos perdimos una pequeña parte que me di cuenta después Les voy a mostrar, este fue el anillo que dejó el gordo ese que está ahí abajo en la entrada del bosque Anillo de Havel, aumenta la carga máxima, por eso lo tenemos puesto, creo que nos deja llevar más equipo Esto no Ahora en cuanto a armadura Tenemos algunos pantalones y cosas, aquí ya no tenemos bombas Vamos a poner esta bomba, esto no nos sirve, la saponita Alma de mariposa lunar Vamos a ponernos musgo rojo Ahora donde estábamos, estábamos buscando por donde ir Y por donde es que vamos a ir ahora Estamos algo lejos de donde creo que deberíamos estar Creo que tenemos que ir por donde estaba el demonio ese jefe El jefe con el que me vieron batallarla otra vez ¿Qué tal mi lanza, eh? En lo que se acercan yo ya los puedo picar Por eso es que quería llevar una lanza Aquí vamos despacio El problema es que tiene bastante rebote Pero no es tan lenta como parece Tiene buen alcance Solo tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme a que Ya no tengo ataque de salto Si no Más defensa física Pero menos de todo lo demás Que ya no tengo ataque saltando Si no una patada Ahora creo que podemos tomar este atajo Le pique el pie Y esos disparan desde ahí Y con buena puntería Bueno, de aquí tenemos que bajar Para ir a donde está el dragón Uh Me tengo que acostumbrar a atacar con lanza ¿De qué? También le pique el último No Vamos a bajar Ahí Hay uno De ahí ¿Puede ¡De nada! Sí ¡Gracias! Y ¡De nada! ¡A eso Sí Tupكن Hay algo que tengo un rato queriendo probar. Ahí está la cola del dragón. ¿Será que le puedo dar? Porque tengo arcos. Y algunas flechas. Ahora, ¿cómo se usa esto? Ok, es difícil apuntar. Parece que sí puede llegar, así que déjenme tomar un mejor ángulo. Si le puedo dar. Vamos a ver. Eh. Oh. Oh oh. Se enojó. No. A ver. A ver otra vez. Ah. No me sorprende por qué nadie usa arco en Dark Souls. Es terrible. Apunta muy raro. Un rato. Lo. Es casi imposible de apuntar con este arco No, 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 no. No hay otra forma de apuntar, tiene que haber una forma más decente de apuntar. ¿Qué pasa si uso el otro botón? El otro botón no hace nada. No, está desviado. ¡Oh, le di! Bueno, suficiente por ahora. No parece que vayamos a lograr algo útil. Pero es posible darle. Creo que aquí es donde me conviene estar. No. 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 y este de dónde salió armadura, guerrero, hueco creo que ya es muy tarde para eso escucho pisadas acá hay un problema sé que se vienen esos perros y no creo que me convenga la lanza por un momento vamos a usar la espada otra vez esto es un combate demasiado cercano como para tener lanza bueno no 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 lo que ayudaban al jefe, claro Ahora si, esos son todos los enemigos que recuerdo Y nuevamente Dark Souls abusa de mi punto ciego Porque parece que por aquí se puede ir Pero como viene uno así, no se puede ver la maldita escalera No creo que no haya nadie ahí que me vaya a apuñalar por la espalda, ¡lo sabía! Buena maniobra pero no lo suficiente Ok, esto ya es una zona nueva Llave de profundidad Ah Gran alma de no muerto perdido Entonces que hay aquí arriba Escuché una cuerda Esto parece agua Primero voy a revisar arriba No hay más arriba Entonces voy a tomar un trago Ah, es un vendedor Que bueno por usted Musgo 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 Pastel Calavera Resina de resina de pino negra Maldición pasajera Uh, eso de regreso Una piedra De verdad Vende piedras Vende humanidad Puedo comprar algo de resina de pino negra Puedo comprar algo de resina de pino negra Puedo comprar algo de resina de pino negra Por si necesito atacar con fuego También vende flechas Flecha de madera Flecha de madera Flecha normal Esto es para ballestas con ballesta Bueno, vamos a comprar algunas flechas Porque no Están baratas ¿Qué hay por aquí? Esto se parece al drenaje del principio Es el drenaje del principio Humanidad De la rata Bueno, me voy a poner mi lanza Si, lleva Firelink Shrine Que groseros Bueno, puedo grabar aquí Para no tener que hacer todo el recorrido ¿Cuánto necesito? Cinco mil almas No sé si tenemos tantas Voy a quitar esto Vamos a usar esto Esto solo da 200 Gran alma De no un muerto perdido ¿Cuánto más? Cinco mil novecientos Tengo que usar dos más Bien Subamos un nivel En aguante Tal vez así ya puedo correr Con mi lanza Resina de pino negro No, todavía me falta un poco Y no es por aquí Vi algo brillante ahí abajo Pero no veo cómo bajar Bueno, nada impide que yo salte Bueno, nada impide que yo salte Un mensaje como Felicidades por investigar tanto Y ahora te vas a morir Anillo del sacrificio No pierdes nada al morir Excepto el anillo Ok, es para cuando tienes Muchas almas encima Entonces Pero no hay como Salir de aquí con vida Al menos creo que no Ahí no hay escalera Aquí tampoco Hay que hacer un salto Dark Souls no es el juego En el que pienso Para hacer platforming No, no dejo nada Con eso de que luego Dejan humanidad ¿Cuánto tiempo crees Que puedes poner defensa? Sí, claro Pero bueno Esto lleva a las Famosas profundidades Entonces Vamos a ver ¿De qué hablamos Cuando decimos Profundidades? Esto parece una prisión Gran alma Guerrero Anónimo Aquí hay muchos Sujetos Sujetos Ahí parece que hay Un carnicero Quédgos Sujetos Sujetos Ya me vio. Ahí viene. Tus ataques cansan mucho pero no eres muy bueno. Y parece que tenía perro. No. 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 Dame chance. Bueno, quien era el que nos hablaba? No quiero arriesgarme a picarlo. Yo creí que estaba muerto. De acuerdo, rescatamos a un sujeto. ¿Qué fue eso? ¡Hay otro! ¿Un saco? ¿Es para la cabeza? De hecho, lo es. Es un casco muy ligero. ¿Será que revive? Bueno, lo voy a dejar ahí. Y si escucho agua es porque sí. Que el juego se llame Dark Souls no quiere decir que no se pueda ver. Aquí hay un cuerpo. ¿Un cuerpo en tanga? ¡Uh! ¿Qué diablos es esto? ¡Uh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, lo que sea es muy feo Alma de guerrero anónimo Suficiente tenía yo para preocuparme como para tener que estar mirando el techo también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, un sujeto ahí y de este lado... Nada... Pero ya vi que hay de esas cosas... Pícala... Está ahí abajo... Ah, por Dios... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, tengo una persona más cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hay un bonfire! ¡Y es un bonfire nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! gran hacha 14 de peso pero ciertamente es una gran hacha y eso que fue llave cámara cloacas guerrero anónimo y parece que tenemos que enfrentar a la rata gigante oh ya me dio tu magia no llega hasta acá así que toma esto por bruto no 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 eso de ahí abajo es una arena muy grande no 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 ni por aquí abajo no 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 Todo este tiempo hubo... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? Estoy confundido. ¿Esto se cerró detrás de mí? Ah, no. Es que todo este tiempo hubo un camino aquí. Pero siguiendo el estilo de Dark Souls no se puede ver el camino. Ok. ¡Uy! ¿Cómo se lucha con algo tan grande? Creo que es un buen momento para sacar la lanza. ¿Cómo se lucha con algo tan grande? Más alcance. Ya vimos que es posible. ¿Cómo se lucha con algo tan grande? ¿Humanidad? No es culpa mía que exista esa estrategia. Y mil almas no parecen... La verdad no valen la pena para el riesgo. Mil almas vale el soquete que maté lanzándole bombas de fuego. Hay una escalera ahí. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué fue eso? Y muchas armas. Muchas almas, perdón. Ok. Ok. Es de estas cosas. Es de estas. Estas cosas en el techo. Ok. Ok. Bueno, al menos sé que si estoy de cerca si les puedo dar cómodamente. Ok. 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 Verdadura del Glorioso. Interesante. Cerrado. Un momento. Reinicie esta grabación también porque ya va para una hora y no quiero correr riesgos. Había otro lugar por donde no había ido. Cerrado. 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 Oh, es un atajo Es un atajo, que bueno Y me sirve también porque así puedo terminar este capítulo Subir de nivel Necesitamos más aguante para poder usar la lanza y correr bien Bueno, serán dos niveles de aguante Vamos a ver si eso ya me permite Aún no Es que esta armadura pesa demasiado Armadura de caballero contra armadura de caballero élite Tampoco Esta no está tan mal Digo Ciertamente no es 42 de defensa Pero el resto de las cosas no está tan mal Con esta sí puedo Esta está mejor Y me veo más decente Muy bien, vamos a usar esto la próxima vez Espero que hayan disfrutado este capítulo de Dark Souls Muchachos, nos veremos pronto en el siguiente capítulo Hasta luego Avanzamos bastante y no sé a dónde vamos a ir ahora Pero al menos hay mucho atajo para no perder el tiempo Que bueno que regresé Adiós Si les gustó el video y quisieran ver más contenido Recuerden suscribirse al canal y darle dedo al video por favor Nos veremos en la próxima entrega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!